¡Hola que tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video Aquí en... Estamos con un nuevo video amigos Aquí en Somos Cacahuates Y traemos... Regalín, ¿estás de vuelta? Yeah, yeah Hey wey, estoy de chavos de vuelta Disculpenme por no salir en el video anterior Pero aquí estoy de nuevo Mucha gente de Regalín que había dicho que tenía el touch de coronavirus Wey, wey, te digo algo Me tope a varias personas ahí por la calle y me dijeron Aparte de Jorgeis, te digo Coronavirus, coronavirus ¿Qué pedo con este wey? Toda la gente está diciendo que tienes coronavirus Y yo, no, madre, no siempre gripa, nada más Para que imaginas tantas cosas No, Negarín solo tiene una gripe muy fuerte que le dio Pero bueno, está de vuelta aquí en el canal de Somos Cacahuates Guache, guache Nada, nada de nada, eh, nada de coronavirus Muy rompe, muy poquito de cuenta Y ahora, Negarín, traemos el video de Combinando todas las sabritas del supermercado Yeah Este video va a quedar... Este video vamos a combinar todas las sabritas del supermercado No todas, todas, bueno, todas las que encontramos en el supermercado Así que, vámonos con el video ¡Woo! Bueno amigos, estamos a punto de empezar el video Y mira, Negarín, tenemos todas las sabritas del supermercado Ja, ja, ja Mira esta Oh, mira, son las famosas rajalenguas Todo mexicano va a entender, eh Las rajalenguas Es normal Cuando te vas al río A una alberquita o al zoológico Siempre llevabas estos sabritas del Negarín Que le digan de chingos y son muy ricos, eh Son legendarios Entonces, Negarín, vamos a empezar sabrita por sabrita Y pues a ver qué combinación extraña nos puede salir ¿Estás listo? ¡Listísimo, compa! ¡Venga! Bueno Negarín Bueno, bueno ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Pues empieza tú, wey Vamos a ver qué tipo de sabrita va a meter el huicho Vamos a ir con un clásico, este es un clásico y la verdad me encanta esta sabrita ¡Fritos! ¿Fritos? Chorizo Chorizo y chicotla Ya sabes cómo me gusta ¿Sabes con qué Negarín? Con qué, con qué Con unos frijoles refritos Oh, yo nunca lo he probado así ¿No lo he probado? Nunca lo he probado así, te lo he probado Pero bueno yo Te voy a echar una probadita, echar una probadita A ver Mmm ¡Directo! Agotecito Bueno ¿Cómo vas a ir? Ya que tú estabas hablando de cosas legendarias Yo voy a meter una más legendaria A ver, a ver A ver, chau, díganme ¿Quién no conoce las rancheritos? No, mami ¿Sabes mucho? Recuerdo cuando tenía más o menos como unos 6 años Y no mal recuerdo Las rancheritos venían negras de chivito No sé si te acuerdas Ajá, sí, sí Que chupabas hasta los dedos La verdad, la verdad Las rancheritos ya me decepcionaron Miren nada más Antes venían No, pañadas Pañadas de chivito Miren ahorita Nada, nada, nada Nada No hay No existe Acérdate que hasta los comerciales eran esos pinches rancheros Caballos Caballos El mero mero sabor ranchero Vamos a poner la legendaria Esa sí es la verdad Oh, buena Ahí va, mira Voy a ir Unas Takis Las Takis 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 original Mira, son puras tortillitas ¿Eh? ¿Qué? Tortillitas en realidad Ahí están Puras tortillitas Mira Eso Vamos a ver Voy a comer una Miren chicos, hasta ahí, hasta ahorita Así va Así va esto No ¿Cuál va a morir? Ahora es mi turno, es mi turno Wiching Creo que voy a meter otra tipo legendaria Dime Wicho ¿Cuántas veces no robaste un peso a tu f... RAPERO RAPERO Estas sí son legendarias Me acuerdo que Uff Le he robado un peso a mi mamá Madre Si hubiese vio, discúlpame Ahí está, miren chavo Oh Ya, ¿no? La, la, la Sí, sí, sí Bueno Ya morí Las chips Las chips Pero bueno, este sabor no existía antes pero es Creo yo No sé Chips Fuego Ótimo Estas sí son bien buenas negadas ahí Y... No pican mucho, pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me ha dado cuenta, Wicho? Que esas hay gente que le pone más salsa y limón y... Mmm... ¡Están listos mínimos! Pero bueno, algún día vamos a hacer algo así, un chicharrón preparado para los seres ¿Cómo? Prepararse ahorita Oh, ahí está ¿Ahí está? Quiero comerme una de estas Te estás metiendo con chile Vas a tener chile Mira Oh, papá La competencia A la madre Esa es, esa es como su competencia Ah, huevo, papá Mira Receta crujiente Flaming hot Y... Y sabe más rico, ¿no? Mira, como bien dice aquí, Wicho, crujiente Y quiero... Y quiero ver... ¿Tú crees que sea crujiente? Es lo que te voy a decir ahorita, Wicho Quiero ver si son realmente crujientes A ver A la madre ¿Qué? 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 Sí, ¿cómo se hace? Güey, lo estaba haciendo polvo, hombre Ay, mira ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Ah, mira! ¡Mira cómo se hace! ¡Mira, está chido! ¡Mira, está chido! A ver, esa textura, así Como que le... Como que le... Como que el negerín Que viene echado la c unaware de polvo Esta es la que conocen muchos Y los conocen más los niños, ¿eh? Las típicas... ¡CHETOS! ¡Ahí está! Es no trae nada de esta madre, wey ¡A mí me vale verga! ¿Cuál va, no se le alguien? ¡Chaguetín! ¡Bueno, wey, pues tú metiste Una salita que le gusta a los niños Y ahora yo te traigo una que le gusta más a los niños La neta si wey, esas las pides más todavía La Cheto Puff ¿Por qué? Porque estas no pican, saben al quesito Es apta para toda la edad Consiste en polvo, como que le dio un toque como de chile Le rompo la mano de la neta A la polvo y como que fuera queso, ¿no? Ahí va, ahí va Yo creo que le va a estar muy chigón a la vez Le va a estar muy chigón a la vez ¡Ah! ¡Se rompió! A ver, a ver Te dije, te dije, te dije, ¿eh? ¡A la madre de mí! A ver, vamos, sabritas, crema y especias Voy a decir unas papitas, mira La moneta es una extensión Está rica, está rica ¡Machable, chicos! Bueno, ¿qué te parecieron las papitas, eh? Están muy ricas, muy ricas Amigos, ¿qué tal les parece esta sección de combinando cosas? Igual, si ya pueden votar ahí bajo la caja en los comentarios ¿Qué les parece mal? Si combinar todos los cereales del supermercado Contra todas las gomitas del supermercado, eh ¡Oh! ¡Qué buena opción, eh! Están ustedes que siguen esta sección Así que ahorita hay pelea entre cereales contra gomitas Comenten ahí bajo la caja en los comentarios ¿Quién creen que va a ganar? Y ese será uno de los próximos videos aquí en el canal de Somos Cacahuapia ¡Yeah, baby! Entonces, Donalí, ¿con cuál vas? Bueno, Wicho, mira, ahora voy a meter unas fritos sabor chile y limón No tienes mucho sabor chile, no tienes mucho sabor ¡Ey! Voy a ir con esta clásica Bueno, este es un clásico de clásicos ahorita Pues en los cumpleaños, en las reuniones con los chicos La borrachera Es la borrachera Donde sea, sale esta sabrita ¡Uy! Ustedes la conocen bien, chavos Ustedes la conocen bien El famoso paquetazo Mira Trae de todo, Checos, bolitas, churrumais, frujitos, de todo, de todo, de todo De todo, de todo, ¿eh? Sí, pero tiene muy poco eso, ¿eh? Pensé que iba a tener un chingo Sí, igual Pero no trae casi nada Bueno, amigos, les voy a mostrar una fritura que literal te hace cagar fuego, Wicho Tú la has comido, tú la has comido Pero hay veces que los amigos exageran y agarran estas Takis Fuego Y le ponen salsa y limón y chile en polvo Me encanta esta sabrita, ¿eh? Mira, mira, mira Bueno, Dani, yo voy a ir con estas clásicas de sabritas Original, no tienen mucho Ustedes ya la conocen Son papitas simples Papitas simples, pero una de las más caras en las tienditas Eso sí, ¿eh? La verdad, la verdad Ahí está La papita, así va quedando Mira, 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 cómo va quedando Bueno, amigos Ahora voy con la que parece croquetas para perros Las chetos, bolitas, papas Estas son muy ricas Otra es clásico Sí, este es clásico también Mira, mira, mira Mira, mira, mira Buenas pelotillas Buenas pelotillas, ¿eh? Ahí está Pero, Dani, vamos a ir con otra ricura de sabritas Las rufles queso Esto es un manjar también Son muy ricas las rufles Sí, es lo particular A mí me encantan Me gustan mucho Muy rica, muy rica no trae nada wey oh como chingas tu tambien cabron quitate quitate la verga mira se pone de todo el mexicano tiene un ingenio muy chingon y que raro que no conquiste el mundo de hecho esta es la rica puta curo aire esta me da un bolsota no trae nada yo voy a ir con una que encontramos esta muy rara se parece como que fueran takis se llama huecos hasta donde llega es un pedacito de bolsa que le sobra así trae bastante contenido mira fíjense nada más ve o sea si trajo bastante voy con esta fritura que es muy famosa igual el este es de la de años queso y chile las crujitos quien no conoce las crujitos va prueba ahí va ya ahí va ya ahí va ya ahí va ya acá si acá si yo te voy a ir esto no la di no mames es así la verdad igual a mi me encantan son mis preferidas la neta son mis preferidas muy ricas muy buenas muy buenas muy buenas amiguitos mira papá estas chips verdes son ricas la verdad con salsita saben perfectas y un poquito de las papas que mandan a méxico son de la peor calidad las que mandan allá al norte son de las mejores las papas son blanquitas bonitas a la mierda y esta es la papa más quemada que he tenido en mi vida mira a mi mira a mi mira a mi ahhh los chicharrones los chicharrones no rico no rico oh bueno chavos para terminar traemos el dúo cacahuate osea los cacahuititos papá no podria faltar para esa combinacion mágica cacahuates japoneses y el reto va a ser que a Negadin se lo acabe todo este pinche balde de sabrita en solito en 24 horas a 24 horas asi no? a ver si la gente si Negadin comelo Negadin es hora de revolver esto taparlo bien vamos bueno Negadin ha llegado el turno de la degustacion oh yeah la mejor parte del video es degustar asi es el producto mira wicho para terminar esto para darle la buena probadita se necesita una pinche salsita bien chingona que aqui la tengo mira tapando la marca tapando la marca es una salsa nada mas picante chavos no le hagan caso a la marca la pongo por aca no importa negad no importa bueno miren López es una valentina en polvito es como la salsita pero polvo vamos a combinar salsa y polvito picante mira y polvito la mames asi vas a cagar fuego primero mira primero con estilo mira poquito 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 ahi nada mas ahi nada mas y ahora viene la salsa la salsita ahi y bufalo ah perdono no hay que decir marcas jajajajaja jajajajaja venga vaya la cara y mi pinche saliva se me esta cayendo ahhh la madre venga ay wey wey voy primero con esta mira ahhh voy a probar esta eh ahhh uff uff que tal que tal que tal ah miren Lugadin la verdad es que es una delicia lo que preparaste se ve muy muy rico voy a probar las chips que dijiste con salsita a ver que tal ya esta chicos ya las recomiendo eh muy bueno amigos muy muy bueno si te gusto el video no te olvides compartir suscribirte y activar la campanita para que te de las notificaciones a tiempo de los videos que estamos viendo aqui en Somos Kakarrota es todo por hoy amigo yo soy Win Wicho yo soy compete de no Tour bye hasta ver si esa madre tengo hambre jajajajajaja todo te espera nega todo xd no te grabaste wicho no te des venga imen 3 Gracias por ver el video.